¿Qué es Eduardo de la Cruz? ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Doctor Random. Doctor Random, les voy a dejar el link aquí abajo para que lo sigan. La verdad es un canal súper cultural y súper, o sea, miren al muchacho, feo no está, entonces si lo siguen, van a ver que van a seguir a alguien que les va a dejar algo productivo y eso es lo que andamos buscando nosotros. Como ya saben, soy Diego Félix, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, estudiante en MBA de Comunicación Organizacional, no trabajo porque es verano. Para empezar les presentamos el lugar. Esta belleza en la que estamos se llama Parque de las Riberas, es acá en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué proyectos nuevos tienes en mente? Actualmente hago esto. Es un café, se llama Otoké, como dice la gorra. Es un café temático acá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Como ya ustedes saben, estudié en Corea hace dos años, año y medio más o menos, ya me siento viejo. Y traigo esta idea de la universidad en la que estuve estudiando. ¿Por qué? Porque es un café donde se van a ofrecer clases de conversación en diferentes idiomas. Por si tú estás aprendiendo inglés, eres bienvenido. Cualquier otro idioma, ya sea chino, coreano, japonés, no sé, cualquier idioma raro, va a haber un calendario con diferentes maestros que van a estar llevando a cabo mesas de conversación en donde tú vas a ir a Otoké, vas a hacer tu consumo. Y esa es la entrada, esa es la entrada a la mesa de conversación. Entonces, creo que es un proyecto para jóvenes que ayuda al arte. Es un mural que identifica a Otoké. Les explico un poco del mural, miren. Está basado en el Muro de Berlín y es un beso de anime. Es algo que representa mucho a la cultura asiática. Lo hizo una muy amiga mía que se llama Angie. Le mando un gran saludo y un beso. Saludos Angie. Y en la taza de café hay tres animales, un elefante, un zorro y un panda. Son tres animales que identifican a todo emprendedor. Un zorro por su rapidez. Un elefante porque da paso firme. Y un panda, ¿por qué un panda? Porque eres acogedor, abrazable, eres alguien que busca amor y que es amado. Son tres animales que me gustan mucho en lo personal y es por eso el motivo que en la gorra y el logo de Otoké hay un panda. ¿Tienes alguna duda? Porque yo ya hablé un montón, entonces... Claro que sí, me gustaría saber el día de la apertura. Ok, mira, aquí está la invitación. La inauguración es el día domingo 20 de agosto, desde las 2 de la tarde. Es para puras personas, o sea que son amantes de la cultura y son amantes del café, vaya, y de los idiomas técnicamente. Esta es la invitación, te la dejo por a ti, que esta es la tuya. Muchas gracias. Y vamos a hacer algo antes de irnos y despedirnos, que yo creo que es lo justo. Ya ahora Eduardo es parte de Otoké. Si ustedes vienen a la inauguración, pues ahí lo van a estar viendo. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto de este video, pues aquí los esperamos aquí abajo. Les voy a dejar su canal para que lo sigan. Y no sé si tengas algo que decirles tú, ya para despedirnos. Los invito a mi canal, son todos bienvenidos. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y por nada del mundo, dejen de asistir a Otoké. Muy bien, estamos en contacto y este es un video ya de nuestro regreso. Bueno, él nunca se ha ido, yo fue el que me fui por un tiempo. Pero aquí estamos de vuelta ya, que estén muy bien. Y no olviden dejar su pulgar arriba, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.